Bienvenidos a una nueva edición de Vive TV Cultura y Espectáculos a través de las pantallas de Vive TV Chile. En esta edición, como ya lo hicimos en la semana pasada, vamos a iniciar con la sección de libros, los libros que recomendamos cada semana desde la librería Geras Plaza, aquí en la Plaza de Armas de la Serena, a muy pocos pasos de la Plaza de Armas, y estamos con Carla nuevamente. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Para el día de hoy tenemos tres textos. Primero tenemos este de Julia Navarro, Dispara, Yo ya estoy muerto. ¿De qué tratado es? Este es un bestseller, acaba de llegar este mes, recién salido del horno. Este es una novela histórica con varias historias distintas, pero en algún momento clave, se entrelazan. Está basado en el tiempo del siglo XIX y el siglo XX, en París y Jerusalén. Es lectura pesada, no es una lectura muy fácil, que digamos muy ligera, pero entretenido para la gente que le goza de lecturas de historia en tiempo histórico. Ya, o sea, ¿también hay historia verídica o también hay un tema de ciencia ficción con elementos históricos de una época en especial? O sea, es ficción, no ciencia ficción, es ficción. Son historias ficticias, pero ambientadas en tiempos históricos. Ya, en una época en que existió realmente. En épocas que existieron, sí. Ah, ya. Esto acaba de llegar a la librería y quizá puede ser un bestseller en Navidad, nunca se sabe. Siempre hay como que este periodo es que empiezan a subir los libros, que después se convierte en los bestsellers navideños. Sí, bueno, acaba de llegar, todavía no ha tenido mucha salida, pero esta autora es muy leída, es muy pedida, muy buscada. Y bueno, para darles a conocer que ya tenemos acá el último libro de ella, este está a 19 mil pesos. Ahora seguimos con otro texto que este está un poco más, de hecho está abierto, o sea, como que la gente lo ha ojeado acá. Cuéntame de todo esto. Bueno, este es de la misma línea, Divergente, Juegos del Hambre. Este es recomendado por Stephen King, el maestro del terror, Olvidados. Este libro trata de un día para otro, en el mundo ya no hay adultos, solo hay niños jóvenes y no hay medios de comunicación, internet, nada. Están pasando hambre y ellos empiezan a desarrollar poderes y hay una criatura que se está formando, súper entretenido. Es una lectura, no es muy fácil, no es muy ligera, pero es agradable y mantiene la atención del lector en todo momento. Y es muy posible que si se convierta en Metzeler, se produzca una película, como todos los libros que hemos revisado ahora último. Sí, sí, tengo entendido que están viendo la posibilidad, sí, está en carpeta esto de si va al cine o no va al cine. Claro, y tiene un texto bien así como, adora este libro de Stephen King, o sea, hay un crédito acá que es la típica para que la gente le llame la atención, para atraer al lector y crear un poco de marketing alrededor de un texto como este. Olvidados, ya está acá el libro de Liger Plus y vale 19.000... 19.900, este es el primero libro de una trilogía. ¿La trilogía todavía no se la cumple? No, este es el primero que ha llegado acá a la librería. Ah, ya, o sea, pero lo están traduciendo también en época de... Sí, sí. Y por último, una recomendación para los niños, para las familias también que quieren tener un libro infantil en sus casas y divertir a sus hijos, un clásico de todos los tiempos. Sí, esta es recomendación para los papás y para los hijos. El Dónde está Wallis, que este reúne todos los Dónde está Wallis que han salido en una edición más pequeña. Si pueden ver aquí, trae un... Aquí están todos los juegos. Si tú lo buscas, buscas, ¿encuentras a Wallis? Es enorme. Es muy pequeño, o sea, igual buscar acá es bien complicado. Para pasar un tiempo en familia, yo encuentro que es un rato súper entretenido y además fomentamos igual el tema de los libros en los niños, porque también trae lectura, trae aventura de Wallis. Y vale 16.600 pesos, 16.000. 16.000 pesos. Ya, se llama Dónde está Wallis, la edición completa, por si le quieren buscar en sus casas, hay las recomendaciones de esta semana en librería GERD+. Y les recomendamos brevemente que se dé una vuelta por Facebook, porque todavía estamos con el concurso de Joven y Alocada. Sí, el concurso de Joven y Alocada finaliza el 31 de octubre, que es justamente el Día del Evangelico, del Día del Evangelais. Así que ese día vamos a estar sorteando el libro firmado por Camila Gutiérrez. En el Facebook pueden encontrar los pasos que deben seguir para ganarse el libro. Eso, ya. Muchas gracias esta semana por compartir con nosotros aquí en Viva TV Cultura y los invito a GERD+, como todas las semanas.